En otras informaciones, le contamos que organizaciones llevaron a cabo el encuentro regional denominado Los nuevos ciclos sociopolíticos en Centroamérica y su impacto en la vigencia de los derechos humanos en el que resaltaron que muchos de ellos se están violentando. En el caso de El Salvador, aseguran que estos han sido detonantes para que personas abandonen su país y emprendan camino hacia los Estados Unidos. Están habiendo muchas conquistas que parecían ya conseguidas, están ahora en tela de juicio. Realmente hay algunos retrocesos importantes en el ejercicio de derechos, sobre todo derechos políticos, derechos que tienen que ver con la libertad de expresión, con la movilización. Y vemos, pues obviamente con mucha preocupación, la criminalización de la protesta social en varios de nuestros países. Y bueno, el reto de fondo siempre es estar más juntos que nunca, ¿verdad? Que las organizaciones de base estén más juntas que nunca para responder a estos grandes desafíos.